Buenos días a toda la audiencia de Canal 6, gracias por estar acá. Y bueno, estamos en la Escuela Técnica, quien les habla ya me conocen, inspectora jefa distrital, Ana Patriarca, y estoy acompañada por autoridades educativas de la región y del distrito. Federico Castellano, nuestro inspector jefe regional, Elizabeth Araya, inspectora de Educación Artística, Natalia Penela, inspectora de Educación Técnica, Iván Angeli Cola, inspectora de Educación Secundaria, y me falta María Elena, que es la inspectora de Educación Secundaria de Gestión Privada. Yo le voy a dar la palabra a Federico, pero simplemente contarles que lo que está sucediendo hoy acá, en la Escuela Técnica de Salto, es conmemorar en los 40 años de la democracia, una jornada de arte y de producción pedagógica, donde los chicos pudieron experimentar. Y estudiar, y analizar, y reflexionar, acerca de lo que significaron los procesos de gobiernos no democráticos, y lo que significa vivir en democracia en los tiempos actuales. Bueno, la verdad es que es una alegría para mí, en lo personal, estar acompañando aquí en el distrito de Salto, el enorme trabajo que implica llevar adelante una muestra de este tipo. Hoy es el corolario, lo expresaba recién en el acto, de un montón de trabajos y de planificación y de tiempos de organización que las inspectoras, mis compañeras, han llevado adelante, junto con los equipos docentes, con los equipos directivos de las escuelas, para que hoy podamos disfrutar en una fecha que nos convoca. Bueno, efectivamente, reafirmar 40 años de democracia es para la escuela un tema de trabajo, de pensarnos como sociedad y de pensar este sistema que efectivamente es el mejor que tenemos, el que defendemos y el que a través de la educación trabajamos para sostener, porque creemos que la mejor posibilidad que tenemos como sociedad es de poder elegir a nuestros representantes, de vivir democráticamente y en paz, y en ese sentido el sistema educativo tiene muchísimo para aportarle a la sociedad y bueno, este tipo de muestras dan cuenta de ese trabajo que se hace todos los días para reafirmar que elegimos y queremos vivir en democracia. No, sencillamente quiero poner en valor el trabajo, tanto de maestros de las escuelas primarias, de los profesores de educación artística de nivel primaria, de nivel secundaria, de los profesores de ciencias sociales y o de historia de quinto año, que trabajaron con los chicos eligiendo diferentes temáticas y la verdad que llegaron a producciones valiosísimas. Y no puedo dejar de agradecer el acompañamiento del equipo de inspectores para llevar adelante estas propuestas, la escuela técnica que siempre nos abre sus puertas y no nos dice que no y pone todo lo que tiene a disposición y el municipio de Salto que nos genera las condiciones también para que podamos llevar adelante lo que acontece. Así que bueno, gracias por estar y gracias por mostrar a la comunidad de Salto el trabajo, las buenas prácticas educativas que acontecen todos los días en las instituciones educativas de Salto.